¡Uy, qué tardísimo! ¡Carlita! ¡Ey, Carla! ¡Amiga, levántate! ¡Ya voy a llegar a mi mamá! ¡Amiga, levántate, levántate! ¿Qué te pasa? ¡Ay, ayúdame a arreglar! ¡Ya, misma! ¡No, amiga, levántate! ¡Chuta! ¡Esto se moldea! ¡Levántate! ¡Mira que todavía tengo que limpiar! ¡Mira todo ese roperío! ¿Qué hora es? ¡Oh, mira! ¡Ya está tardísimo! ¿Y qué quieres que yo haga? ¡Que me ayudes! ¡Yo tengo pereza hasta levantarme! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡La recojo así! ¡Qué pereza! ¡No, volvete! ¡Ya, levantate! ¡Ya mismo, ya mismo! ¡Vamos a los cinco meses! ¡Ya, cinco más! ¡Por favor! ¡Oh, mira! ¡Levántate! ¡Ay, ya, ya! ¡Levántate, levántate! ¡A ver qué hago! ¡Ay, mira! ¡Ay, ayúdame a limpiar la ventana! ¡Mira, allá hay un papel! ¡Sí! ¡Ay, pero pásame las capas! ¡Ya! ¡Ay! 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 Por favor! O sea, y para eso me llamo, para que te limpies el cuarto. ¡Ay, no! ¡Livia! ¡Ven, yo te canto ya! ¡No, no! ¡Después levantes! ¡Me gusta dormir! ¡No, no, no, amiga! ¡A ver! ¡Yo te canto, ven! ¡Que lo canta, pues! ¡A ver! Ella tiene exceso movimiento de cadera. ¡Uu! 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 Oye, y desayuno. ¡Ay, amiga! ¡Pedimos algo! O diga a tu mamá que nos prepare algo. ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién nos va a preparar esa mujer? ¿Si está brava? ¿Por qué no le pido nada? Oye, tienes que la hoja con cortina. A mí sí está soplando ese aire. Porque hoy día... ¡Ay! No sé. ¡Ay, a penitas! Es que se está dañado. En serio, si llamamos a algún técnico, ¿tú crees que nos venga a darle al aire? Sí. Yo tengo un amiguito que hace eso. ¿Y está bonito? ¡Ay! ¡Vámonos! Pero como tú lo haces a todo... Sí, creo. Sí, amiga. Yo lo hago a todo. Después que se arregna el aire, la tubería y los demás... Oye, pero... ¡No te abarré! Mira, mira todo eso. ¡Ay, amiga! ¡No! ¡Qué feliz! Y tú me arreglaste la cama. Y me haces despertar. ¡Ay! Es que yo quería que limpiaras esa ventana. ¡Ay, mira esas cortinas cómo están! Pero por qué no te arreglas la ropa. Mira, mira. Todo esto de anoche ya he dejado aquí. ¡Ay! ¡No! No, no! Una esquinita y yo al lado a otro. Mira, nos ayudan, a ver. ¡Coyes bien! Sí. ¡Ayúdame! 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 Una esquinita y yo al lado a otra. A ver, espérate. Espera, espera. Puedo! No, no. ¡Ayúdame! A ver... Coyes bien. Sí. A ver, no lo afuera. ¡Ay no! ¡Nomón, pues te me, no fue! ¡Ja, ja, ja! Vámonos a dormir Ya limpiamos la mitad No, no, no